Que hace un mes y medio que estamos llamando todos los días a Agua Cordobesa, si me toman el reclamo, pero después no hay forma de que hagan nada. Vienen las cuadrillas, uno dice hay 300 gramos de presión, el otro dice hay 400, pero ninguno sabe nada. Rompieron acá en la puerta de mi casa, rompieron al frente, rompieron acá en la cortada, en pasaje a Ascoya, calle Juni, y no tenemos respuesta. En el verano tampoco tenemos agua, pero bueno, en el verano, porque ponen que es el verano. Y en este último mes y medio, ¿en algún horario hay algo por lo menos? Sí, de las 3, con suerte puede llegar a subir a las 2 de la mañana, pero no llega, no llega la agua a llenar ni siquiera medio tanque de agua. Acá con mis vecinos empezamos a compartir, yo los harté con el teléfono, ya directamente ni siquiera le digo llama Nancy, llama la cansadora, le digo yo, porque ya no sé cómo decirle, cómo suplicarle que no tenemos agua. Yo anoche tuve gente, ustedes lo pudieron comprobar, que tuve gente a comer, y bueno, tengo que esperar hasta hoy a las 3 de la mañana para lavar los platos. Y mi hijo era a las 5 y estaba levantado juntando agua para bañarse, porque el trabajo no puede ir sucio. Y yo todavía, bueno, con suerte cuando venga esta noche me bañaré, porque otra forma no hay. ¿De madrugada? Claro, para tomar mate, recién acabé de comprar agua mineral, porque no, no podés, no tenés respuesta alguna. Vienen, miran, salen y se van. Vienen, miran, salen y se van. ¿Cómo era antes, antes de este mes y medio, digo? En verano nos sufríamos la falta de agua, en verano. En invierno nunca, hasta esta temporada. Esta temporada ha sido brava. Discúlpeme, la última pregunta. ¿Las boletas han aumentado normalmente, como se viene dando en el resto de los barrios, por ejemplo? Sí, aumenta en todos lados. ¿Y le exigen el pago? Sí, señor. No, no, no. No, no. S